El peso de los adultos de una determinada población tiene una distribución normal de media 70 70 kg y de desviación típica 16 Eso quiere decir que la mayoría de las personas mide o sea, pesa 70 más 16 y 70 menos 16 ¿Vale? Elegimos al azar muestras de tamaño 4 o sea, que n vale 4 Entonces nosotros tenemos una distribución normal de media 70 y de desviación típica 16 Pero la distribución de las muestras Es una normal de media 70 y de desviación típica de desviación típica partido raíz de n O sea, que es una normal 70, 8 Y te preguntan Primero, ¿Cuál es la distribución de la media muestral? Esa Segundo ¿Cuál es la probabilidad de que el peso medio de una de esas muestras ¡Ojo, cuidado! No de que una persona pese Si fuera de que una persona pese habría que coger esta Pero te dicen ¿Cuál es la probabilidad de que el peso medio de una de esas muestras esté comprendido entre 65 y 72? O sea, que La probabilidad de que esta distribución Que la vamos a llamar X Esta no la llamamos porque no la vamos a usar Este comprendido entre 65 y 72 Meamos Que la probabilidad de que la distribución de las muestras se produce en 15 y 72 Tipifico Tipifico Y aquí ya pondría Z Que es una distribución normal de media 0 y de desviación típica 1 72 Menos 70 Parti 2 Y me queda Menos 5 entre 8 Menos 0,625 Menor o igual que Z Menor o igual que 0,25 Esto sería A mi es que me gusta dibujar ¿Qué vamos a hacer? Entiendo las cosas Y yo necesito entender Yo no necesito que me digan Esto es así porque yo lo digo No Porque para eso ya estoy más franco ¿Vale? Yo necesito entender Y saber Y no que me digan Esto es así Y te lo tienes que creer No Pues entonces creamos una sociedad De pardillo Y de tonto ¿Qué hacen con ello? Porque le da la gana Entonces esto sería Este trozo Que me lo da la tabla Probabilidad de que Z Sea menor o igual que 0,25 Menos Este trozo Entonces esto sería Menos Este trozo Que sería lo mismo Que este trozo Si aquí tuviera 0,625 Es decir 1 menos este trozo Sería 1 menos La probabilidad de que Z Sea menor o igual Que es 0,625 0,625 Me voy a mi tablita Y busco el 0,25 0,25 es 0,5987 Menos 1 Más 0,625 Tengo el 0,625 Tengo el 0,625 Voy a ponerlo 0,732 Más o menos No, vamos a hacerlo bien Yo tengo A mi me piden el 0,625 Y yo en la tabla Tengo el 0,62 Que es 0,7324 Y tengo el 0,63 Que es 0,7357 Entonces aquí tengo que hacer La media Para saber De 0,625 No es exacto Pero con los datos Que me dan las tablas Está bien Sería 0,7357 Más 0,7354 Partido 2 0,73405 Ya que vamos a hacer algo Vamos a hacerlo bien Que para hacerlo mal Siempre hay tiempo Y eso me da 0,33275 Es una probabilidad Pequeña La probabilidad De que Z sea menor Igual que 0,25 Para calcular La probabilidad Si te 1 Menos Lo otro Al contrario Para que te dé El otro lado Ajá Vale No sé si lo entiende Pero ¡Gracias!